El Shaolin, con una historia de 1500 años y con procedencia china, sigue vivo en Bogotá. El Templo Shaolin Colombia prepara a niños y jóvenes en esta compleja y espiritual práctica. Amigos de Capital en Línea, los invito a conocer sobre Shaolin. La grulla, el tigre, la serpiente, la mantis y el dragón son posiciones características que se enseñan en el Templo Shaolin Colombia, ubicado en Shuba hace seis años. Hacemos algo sobre meditación, que ahí va la concentración, y también enseñamos algo sobre el budismo en general. Las dos cosas van unidas, tanto Shaolin como las artes marciales, como el budismo, van a aprender sobre elasticidad, hay que aprender sobre patadas básicas, puños. Las formas o el Tao Lu, como se le conocen, tienen como fin romper barreras mentales y físicas. Digamos que mediante la observación de cómo un animal se defiende en su ambiente natural, entonces empezaron los monjes a imitar sus movimientos y usarlos de manera, digamos, de una manera marcial. El Shaolin es originario de China y este templo está avalado por esa prestigiosa sede marcial. Mucho orgullo, también he conocido gente muy bella personalmente, he formado como una pequeña familia entre los estudiantes y con mis instructores. Y así como yo, ustedes también pueden aprender de esta arte marcial en el Templo Shaolin Colombia, ubicado aquí en Bogotá, en la localidad de Shuba. Miguel Ángel Cruz, Capital en Línea.